En el escenario, Lourdes Ochoa Eso, con sentimiento, con amor Hola, hola, buenas noches, arriba el Perú Arriba el Perú, arriba, arriba el Perú, arriba Y arriba Chile también Así somos cariñosos, amorosos Para la gente más alegre ¿Dónde está la mancha más alegre? Que no lo veo La mancha más alegre Por acá creo, ¿ah? O por ahí al fondo Vamos Lourdes, Huachaca, con sentimiento Entre licor y licor Producí tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo A ver ustedes Entre licor y licor Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Ay, 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 corazoncito Dime, tete no volar Mi corazón te llama Qué destino y gusto Quieres que tanto ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dime, tete no volar Así Mi corazón te llama Solo tú sabes Qué destino y gusto Dejé en el reto Seguimos Seguimos Son más trabajadores Los hombres Son las mujeres Vamos Lourdes Dice Si es que cometí un error Mi amor Mi amor En el vaso que brindó Se faltó Mi esperanza Dime, tete no volar Mi mente te nombra ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi corazón te llama Así Qué destino y gusto Quieres que tanto Dime, tete no volar Mi corazón te llama A ti, mi amor A vos Qué destino y gusto Quieres que tanto Vamos, mi querido Dice Ahora Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholito No será como tú Quieras pensar Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholito No será como tú Quieras pensar Ahora Vamos Lourdes Dice Una vueltecita Eso sí Una vueltecita Eso sí Una vueltecita Eso sí Vuelta 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 sensual Vuelta sensual Lourdes Vuelta Lourdes Y dice Una vueltecita Eso sí Otra vueltecita Sí señor Una vueltecita Eso sí Otra vueltecita Vuelta sensual ¿Dónde están las mujeres? A ver vamos a dar una vueltecita sensual Esa vueltecita sensual Esa vueltecita sensual Esa vueltecita sensual Ahora si el peruano se patea A mucha honra Con mucho orgullo Sa 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 Margarito Sa 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 Margarito Así 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 Ya no Ya no Se está rejando Space Agora ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Eso, eso, eso! ¡Achónate! ¡Achónate! ¡Y ahora los hombres son las mujeres! ¡Mujeres, varones, mujeres, varones! ¡Eso, eso, eso! ¡Así se bailan los profesores de nuevo! ¡Eh, tú! ¿Quién dice que los varones no saben bailar? ¡Claro que sí! ¿Dónde están los hombres más fieles de este planeta? ¿Hay o no hay? ¡Los hombres que nunca mienten! ¡Los hombres que nunca! ¡Los hombres que nunca engañan! ¿Dónde están? ¿Qué dice? Chicas, yo le pregunto Si él se va ¿Qué hacemos? ¿Lloramos? ¡O que se vaya! ¡Dios mío! ¿A dónde? Muy bien, así lo vamos a decir Cuando un amor se va ¡Que se vaya! Muchos amores vendrán Un pleno salgo a otro culavo Amor como amor se paga Traición por traición se paga, señores Si se marchó Si se marchó Si no un adiós ¡Fuerte! Ahora lo decimos a dónde ¡Que se escucha, Taperú! Si se marchó Si no un adiós ¡Ala! ¡Que se vaya la mierda! Amores hay, cariños hay Pedititos, paisio negro Amores hay, cariños hay Pedititos, igualitos ¿Sí o no? El alizante de este lugar Solo sabe mi sufrimiento ¡Nacemos sin quimito! El alizante de este lugar Solo sabe lo que yo paso ¡Luz de Huachaca! Yo no aquí, yo no allá Nadie, nadie A padecer Miro aquí, miro allá Nadie, nadie Me contestá ¡Vamos, Miguelito! Si se marchó Que se vaya ¡Que se vaya! Y que no vuelva nunca más Porque amores hay Como las piedras en el camino Chicas, si se marchó Que se vaya ¿A dónde? ¿Ya lo escucharon, chicos, ah? Los varones decimos Si la mujer que se va Que se vaya ¿A dónde? Que se vaya a su casa Tú también, tú también ¡Eso! ¡Vamos, Luz! A ver, una más, una más todos Si se marchó Si no un adiós ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, chicas! Que se escuche, que se escuche Si se marchó Si no un adiós ¡Que se vaya a la pierna! Tú también Amores hay Cariños hay Todititos Traicioneros Amor como amor se paga Amores hay Cariños hay Todititos Igualitos Dolor con dolor Traición con traición Con el sureñito Bueno, teñito No sé con cuál De permanecer Mejor sería Ya con ninguno Para que no De arriba Mirar Si con el sureñito No cuento No sé con el sureñito No sé con el sureñito No sé con el sureñito Pero no sé Mejor sería Ya con ninguno Para que no De rivalidad Ahora Eso Eso Así Eso 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 Sí Eso Sí Nuestros amigos de Tierra Santa Gracias Desde Santiago, Chile Arriba Arriba las manitas Arriba Arriba las manitas Arriba las manitas Arriba las mujeres Arriba los balones Y dónde están las mujeres A ver todas las mujeres Que me levante la mano Mujeres Arriba Mujeres Arriba Mujeres Arriba Y los hombres Dónde quieren estar Arriba o abajo Hacia arriba ¿Cómo? Hacia arriba ¿Cómo? Encima dice Uy qué rico Yo diría encima del burro Oye A los hombres Ahí Por favor Luz de Huachaca Trácalos con cariño Ey Gracias Gracias Muy bien Gracias Sube la mano Sube la mano Sube la mano Las palmas que suenen Las palmas que suenen Señores Eso Sí Luz de Huachaca Luz de Huachaca Tierra Santa Luz de Huachaca Luz de Huachaca